bueno nos vamos a cambiar de clínica a una zona diferente en valencia para que lo encontréis voy a hablar de cómo llegar allí en coche donde aparcar y también cómo llegar en autobús y en metro ahora de momento estamos en esta zona de aquí en la avenida de cortes valencianas es la clínica dental nuestra antigua y nos vamos a 800 metros más para allá pero es mejor llegar por la ronda norte ahora os explico vale si es la zona se llama no ven y calab cerca de la ronda norte vale está cerca de esas dos rotondas las dobles a la rotonda grande que en realidad es una doble rotonda que acaba en juan 23 pero también la vida levante de unión deportiva si venís en coche entonces justamente en esas rotondas de aquí vale a partir de ahí vosotros no entráis en la rotonda no cruza es hacia juan 23 sino vais directamente a la derecha y esas avenidas se llama avenida levante unión deportiva tenéis dos opciones o bien aparcáis por esta zona de aquí vale por esta zona de aquí esto es un descampado y aquí hay un consumo podéis aparcar también el consumo vale en el consumo es hay que consumir una hora para una hora 10 euros y para dos horas hay que comprar una hacer una compra de 20 euros y entonces de ahí ya vais andando hasta la entrada de la clínica dental es un poco complicado porque la dirección oficial es josé albí número 4 local b pero josé albí es esta calle de aquí pero la entrada de la clínica está en otra calle pero ahí no tiene ningún número tiene el número de la calle josé albí y la otra calle se llama calle manuel meliá y fuster vale entonces la primera opción es entramos por aquí y aparcamos en esta zona que es muy muy fácil de aparcar o aparcamos en el consumo y entonces ya vamos andando hasta la clínica que es un minuto más o menos aquí está estas son las entradas del parking vale y aquí está la entrada de la clínica dental otra opción es entramos igual no aparcamos en esta zona no aparcamos en el consumo vamos hasta la avenida de ecuador subimos un poco la segunda a la derecha y intentamos aparcar justamente delante de la clínica es posible aparcar aquí pero no es tan fácil como en esta avenida zonas de fácil aparcamiento aquí a ambos lados de la avenida y también en el descampado o dentro del consumo zonas de aparcamiento también pues delante de la clínica hay un jardín citó también pues detrás del jardín citó sabes ahí también se puede aparcar bien bien entonces por de los que los que vienen de de san antonio benajeve la liana rocafort etcétera paterna los que usan la cv 35 para entrar que hasta ahora iban rectos y entraban y venían aquí a la clínica este es el hospital y met aquí a la izquierda salís hacia la ronda norte esto es el centro comercial ademus hacia la ronda norte entonces salimos por aquí dentro de a partir de esa salida se puede dividir se divide en dos pues ahí cogemos la izquierda siempre ronda norte y bajamos por aquí y estamos de repente en la cv 30 seguimos ronda norte y llega un momento en el que te dicen la ronda norte tienes que bajar a 50 por hora porque vas a entrar en la zona urbana pues ahí entramos en zona urbana tenemos que bajar a 50 y al final de esta avenida al final del todo está esa súper rotonda que son dos rotonas grandes doble rotonda que si se cruzara iríamos a la avenida juan 23 pues aquí no cruzamos ni nada vamos directamente a la derecha y entonces estamos donde hemos dicho vale a la derecha y esa es la avenida levante unión deportiva y ahí al final de esta de esta calle se puede aparcar bastante bien no hay que esperar hasta el final del todo vale si no cuando ya veamos el consumo aquí vale este es el descampado pues ahí siempre hay zonas buenas para aparcar a izquierda y a derecha vale que no nos importa entrar en el consumo pues entramos en el consumo vale aquí está la entrada del consumo por aquí se puede entrar en coche vale entonces sale por el otro lado la clínica nueva está en la zona posterior del consumo que no que yo quiero aparcar delante de la clínica vale pues sigues adelante hasta esta avenida que se llama avenida de ecuador ahí vas a la derecha y la primera no la segunda a la derecha otra vez este es el edificio de la clínica nueva y aquí ya esta calle se llama calle de manuel meliá y fuster y esta que vemos aquí es la calle josé albí vale pues si es recto vas hacia aquí esta es la calle josé albí y esto que vemos aquí esta es la calle media y fuster manuel meliá y fuster estamos por aquí podemos aparcar o bien en este lado o bien en este lado los coches aparcados aquí entonces esta es la entrada de la clínica nueva en esta foto aún estaba sin construcción aún lo veréis en seguida el paso de cebra y entonces ahí está exactamente la entrada y se puede aparcar por aquí y por el otro lado ahí se puede aparcar esta es la entrada esta es la entrada el paso de cebra la entrada aquí por aquí se puede aparcar o en el otro lado muy bien zonas para aparcar hay aquí bien si venimos en metro en metro hasta ahí no llega pero habría que coger el tranvía número 4 en la línea número 4 el tram y o bien la parada garbí o en la parada florista para y entonces ir son más o menos siete u ocho minutos andando hasta la calle manuel meliá y fuster la dirección es José Albi 4, local B pero la entrada es por la calle Manuel Meliá y Fuster también línea 4, paradas Florista o Garbi si vienes en autobús son dos líneas de autobús la 12 y la 28 hay dos paradas hay en la 12 que para en las dos paradas, la 12 tiene la parada Ecuador Salvador Otuset que está en la avenida de Ecuador, ahí solo hace falta cruzar un minuto y estás en la clínica la otra parada del 12 también, pero también del 28, es la parada Andreu Alfaro, Luis Bray que de ahí pues nada, son cuatro minutitos andando hasta la clínica dental